Aquí me veo Tener estas ganas de quedarme, hiciste dos de este calor La emoción incontrolable de afrontar la decisión Por una vez he aprendido a señalar mis errores en el mapa Y no volveré a pasar Por una vez me he enfrentado a la verdad Y aunque intente distraerme Nos perdimos en el mar Quise escribir un libro para contarte Lo que siento al disparar contra tu nombre en mi pared Y desistí de intentar imaginarme Tropezar en otra parte Y no saber qué decir Y a fin de cuentas la vida Te sorprende en cada esquina Sin preguntar si o no Si o no Por una vez he aprendido a señalar mis errores en el mapa Y no volveré a pasar Por una vez me he enfrentado a la verdad Y aunque intente distraerme Nos perdimos en el mar Y tengo la simple intuición De que algo va a cambiar Todo está por empezar Mundo nuevo por andar Que detrás de esta ventana Otra puerta se abrirá Y habrá más luz al caminar Y sé que todo llegará Por una vez me he enfrentado a la verdad Y aunque intente distraerme Nos perdimos en el mar Bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta noche Maravillosa, gracias a los músicos Teniendo el sentido, gracias al colegio Y un aplauso grande, grande para todos ustedes Por haber estado conmigo esta noche Nos vemos en el próximo Por una vez me he enfrentado a la verdad Y aunque intente distraerme Nos perdimos en el mar Por una vez he aprendido a señalar Hice errores en el mapa Y no volveré a pasar Por una vez me he enfrentado a la verdad Y aunque intente distraerme Nos perdimos en el mar Gracias 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 Gracias